hola amigos de texetera hoy vamos a hablar de algo supremamente interesante que tiene que ver con el último lanzamiento de motorola en colombia no es sólo una serie de teléfonos se trata también de una declaración muy puntual de la marca que está volviendo efectivamente a traer móviles de gama alta al país lo cual es supremamente interesante es algo que no veíamos desde la popular serie moto z y ahora pues ha llegado toda una familia es muy diferente para los que se preguntan no no tienen mods no hay mods en este momento pero tienen funcionalidades supremamente interesantes que pueden llegar a ser felices a los usuarios móviles que les gusta la convergencia que les gusta hacer muchas cosas desde su dispositivo móvil y que además quieren llevar la experiencia a otro nivel por eso hoy hemos invitado a la gente de motorola y a otra persona etcétera vamos a ver si si logramos tener a todo el mundo aquí para aclarar sus dudas sus preguntas y efectivamente contarles un poco sobre este nuevo lanzamiento hola karen cómo estás hola bien bien cómo estás cómo están todos saludos a todos bien no no sé si conocías andrés él es otra persona etcétera claro que sí hola hola muy gusto cómo están aquí con buenas noticias hoy bueno perfecto empecemos las mejores cuéntanos un poco sobre esta maravilla que está llegando al país está por aterrizar no sí todavía no ha llegado pero está muy pronto a aterrizar en tierra colombiana no y justo esto es uno de ellos yo tengo si el motorola es 20 pero muy bonito apreciar la que belleza nada más y nada menos que el pro pero bueno esto abre una pregunta que nos estaban haciendo y es cuántos móviles hay y cuántos van a llegar al mercado bueno justo cuando hablamos de edge es porque es conceptualmente una familia y la familia la integran tres dispositivos a nivel si hablo a nivel regional es decir que vamos a poder ver en otros mercados que la familia la componen tres dispositivos pero si hablamos localmente en colombia y algunas de las razones basado en el tamaño de mercado en estudios de consumidor tendencias en este segmento de precios la decisión local puede traer los los la el top de gama y la entrada de gama no es decir estamos jugando con el top de la familia que es motorola es 20 pero y con la entrada a la familia que es motorola edge 20 live esos serían los dos equipos que se le apuesta localmente fantástico bueno y cuéntanos un poco vemos las el set de cámaras supremamente atractivo pero creo que además de verse bien pues debe funcionar bastante bien no entonces qué diferencias hay versus los otros gama media que conocemos de la marca bueno aquí iniciando una diferencia fundamental y es que este primer lente es un lente teleobjetivo o un zoom óptico de 5x eso sería uno de los primeros puntos que hace si ves hace algún tiempo no sacábamos un dispositivo que se le que se le apostará al zoom o al teleobjetivo entonces otra vez estamos volviendo muy fuerte trabajando con excelente la particularidad que tiene es que es un lente tipo una cámara de tipo periscopio es decir que como estamos apostando a un zoom de 50 x necesitamos que el lente tenga mayor capacidad es decir que llegue más lejos por ende justo los elementos del sistema de cámara dentro del módulo de la cámara tienen que estar más espaciados entonces lo que se hizo de alguna manera en ingeniería fue colocar el lente del zoom de costado lateral y utilizar un prisma para doblar la luz como 90 grados y con eso tener más espacio para poder seguir colocando de manera apropiada todos los elementos de los lentes ahí me gustaría comentar algo y es muchas veces nos llegan preguntas a etcétera no de la ventaja o la tecnología de un determinado lente o una determinada cámara y para los que no lo tengan muy claro lo que nos están explicando acá es en las cámaras profesionales uno ve el lente al frente no y que la gente hace zoom y que acerca y todas estas cosas y uno dice ah pero cómo logran eso en un celular y es lo que tú nos estabas explicando está puestos de lado está puestos a través del cuerpo pero la la física la dinámica es exactamente la misma tener partes móviles que a través de un prisma parecido al periscopio de un submarino por ejemplo nos permita hacer ese zoom si es es importante que la gente tenga claro que eso que ven las cámaras que es un que tiene incluso en las cámaras compactas que se alarga y se encoge ya lo tenemos acá y tenemos es un zoom físico o sea literalmente la los lentes y los prismas del del teléfono dándonos ese acercamiento es una muy buena noticia no fantástico y esto va a estar desde light hasta el pro cierto bueno esto está integrado y es la manera como se trabaja el sistema de cámara en el pro en el light ya estamos hablando de otra cosa diferente listo perfecto esa era una de las preguntas que tenían obviamente están muchos preguntando el precio pero creo que eso lo vamos a dejar más hacia el final porque creo que hay una respuesta muy puntual de motorola cuéntanos un poco más porque yo veo las pantallas y no las veo curvas pero sigue llamándose edge a qué se debe bueno muy perspicazos comentario justo apelito bueno es un buen punto y creo que es bueno aprovechar para hablar del tema y es si bien la familia edge anterior los antecesores de la familia que eran motorola edge plus y motorola edge la puesta justo era una pantalla curva no y en ese momento se pensó así conceptualmente porque necesitábamos de alguna manera posicionar la familia y se escogió un feature o característica llamativa que en ese caso fue la pantalla curva no para esta familia lo que quisimos fue reinvertir ese costo de la pantalla curva en otros aspectos del teléfono es decir en el tema de zoom en el tema de tasa de refresco de 144 hercios en la pantalla en temas de cámara con lente de 108 entonces justo eso fue lo que se hizo por eso la antecesora tenía una pantalla curva y en este caso la nueva familia motorola es la puesta principal no es esa pantalla curva ok perfecto pero felipe permíteme hacer una pregunta y porque escuché algo interesantísimo listo la pantalla no es curva pero alguien dijo pantalla de 144 wow es que estamos hablando de que muchos de los más altos llegan a 120 pero acá estamos hablando de 144 ya de tasa de refresco así es justo es una apuesta diferencial no en términos competitivos es una de las mayores tasas de refrescos que están disponibles en el mercado entonces es una apuesta diferencial para disfrutar de todo ese contenido gaming que sabemos de todo el tema de vídeo y demás no que nos dé el teléfono o las posibilidades de contar con una pantalla más fluida entonces en este caso la buena noticia es esa no que tenemos una tasa de refresco muy alta de 144 y además un tipo de pantalla muy hermoso ¿no? sí adición este es uno de los puntos también que diferencia el equipo comparado con otras familias del portafolio motorola y es justo aquí el tema de calidad en pantalla es OLED no no estamos hablando de lo que mencionaba el IPS estamos hablando de calidad que es otro de los puntos fuertes certificación hr 10 plus también tenemos todo el rango de color dc ip3 entonces todos esos puntos nos ayudan muchísimo a mejorar esa calidad lo que queremos lograr es llamar la atención también de los nichos que sabemos que están creciendo ¿no? como es el nicho gaming que justo si tú ves uno de los principales puntos que mira un jugador al adquirir su su monitor gaming es el dc ip3 ¿no? entonces ese es uno de los puntos fuertes que justo se le apostaron a esa pantalla el motorola pero más que eso por ejemplo disney y disney plus y hbo max por ejemplo tienen mucho contenido que está pensado para pantallas hdr y contrario a lo que uno puede creer no hay tantos televisores o equipos con hdr 10 incluido entonces acá estamos hablando de que de que felipe liscano no me va a volver a matar tanto en call of fury porque tengo una pantalla de alta tasa de refresco y me puedo meter en cualquier parte oscura y aún así voy a ver pero también que puedo maratonear espectacular porque no hemos hablado de la batería que fue un punto que también me llamó mucho la atención pero podemos maratonear espectacular consumiendo contenidos de muy alto nivel porque tenemos una pantalla que me permite ver un hdr a todo nivel con una altísima tasa de refresco ¿no? de acuerdo si ese es uno de los beneficios y también el rango de color ¿no? con sdc ip3 lo que hacemos es aprovechar todo ese rango de color y poder tener miles de millones de colores con mayor vivirlos de una manera más real que la experiencia sea más inmersiva ya sea entonces se despliegue ese mundo de color o cualquier otro contenido con realidad aumentada o realidad virtual inclusive pero karen una pantalla tan hermosa con tanta calidad de color ¿no me va a matar la batería en un santiamen? bueno esa es una preocupación que o sea que yo entiendo desde el punto de vista desde la percepción del consumidor aquí la buena noticia es que tenemos todo lo que es la opción automática es decir que el mismo teléfono conoce según el contenido que se esté consumiendo cuál sería la tasa de refresco óptima para utilizar es decir por ejemplo en imágenes dinámicas como no sé una aplicación del clima foto pues va a utilizar la tasa de refresco más baja y cuando se está consumiendo juegos vídeos de ultra alta resolución 4k 8k pues va a utilizar la tasa de refresco más alta entonces esa es el balance que hace el teléfono para optimizar por otro lado los recursos de potencia que tiene la batería y por el otro tenemos también un procesador el cual con el Snapdragon 870 que también ayuda mucho con ese fin ¿no? el procesador hace ya per se un tratamiento o un manejo más eficiente de los recursos de potencia y también nos ayuda a sacar el mayor provecho a la batería por decirlo de alguna manera wow espectacular o sea no sólo tengo buena pantalla buenas cámaras sino potencia en el procesador para mover eso un buen rato ¿cierto? o sea puedo esperar jugar maratonear como dice Andrés y demás y que la batería me dure el día o un poco más ¿es realista esa expectativa? nosotros siempre hablamos de uso promedio ¿no? uso basado en un uso regular o un usuario regular ¿no? pues ustedes son ustedes son heavy users ustedes no son un usuario regular entonces si hablamos de un usuario regular y ahí hago el paréntesis la nuestra promesa de ventas hasta dos días de uso continuo hablando de un uso regular si hablamos de un heavy user podría hablarse de hasta un día completo ¿no? pero ahí la apuesta cambia dependiendo del tipo de usuario que son o que son ustedes o que cada uno del público se identifique bueno y te voy a decir una pregunta ahí rápida es un 870 ¿no? es un 870 Felipe viejo conocido de la casa y además un procesador de 7 nanómetros o sea ahí lo que estamos hablando son de 7 nanómetros que para el que no lo tenga claro en términos prácticos significa mucha eficiencia mucha potencia mucha potencia y un uso súper inteligente de la batería o sea lo que estamos hablando ahí es quizás es uno de los mejores procesadores que hay en el mercado en este momento en combinación de esas tres cosas ¿no? está por ahí de hecho en el circuito de conocedores ñoños de los procesadores lo llaman el buque light porque tiene la misma arquitectura de lo mejor que puede hacer snapdragon pero permite que el dispositivo en el que esté puesto no sea irracionalmente caro y sin embargo muy eficiente y muy capaz de hacer lo que sea muy buena elección de procesadores esa no me la sabía yo que era un 870 de 7 nanómetros muy buena esa porque a eso yo creo que responde también mucho la pregunta de cómo va a ser el uso de la batería la gente cree que la batería es simplemente como por la pantalla no el procesador tiene mucho que ver en el uso de la batería y acá creo que tenemos uno muy bueno de acuerdo de hecho acá están exaltando que el turbo power hace que cargue supremamente rápido y que pues no solo dure bastante sino que la recarga sea en un santiamén o sea por acá están en el chat muy contentos pero hay un nerviosismo Karen o sea desde que empezamos la gente está que pregunta y pregunta y pregunta y es ¿con qué viene? trae el cable el adaptador de carga ¿con qué viene la caja? bueno aquí también voy a especificar según si es Motorola Edge 20 Pro o Motorola Edge 20 Live entonces si empezamos por el top de gama hablando justo de Motorola Edge 20 Pro hay una propuesta comercial bastante sustancial por decirlo así estamos hablando de que el equipo viene en bondo con dos accesorios o dos elementos adicional a lo que normalmente viene encaja en un equipo como Motorola entonces primero se está adicionando un control o mando Bluetooth y este es para de alguna manera potencializar toda la experiencia y la interacción con la plataforma de solución ReadyForce ¿no? que hay de pronto los que nos escuchan y no están familiarizados ReadyForce es una solución que viene o se lanzó desde G100 y ahora también está presente en otros equipos de familia Edge que nos permite proyectar que nos permite proyectar cualquier contenido del teléfono en una pantalla externa o un televisor ETC ¿no? y poder disfrutar de gaming con una pantalla de 70 pulgadas de la sala y poder hacer una videollamada utilizando el televisor en una pantalla externa no sé puede ser de Lenovo M14 solo por decir alguna alguna marca alguna marca alguna marca alguna muy sutil muy sutil exacto o pueden también tener otra opción que es espacio de trabajo entonces poder tener las aplicaciones del teléfono e intercambiar ahí para todo el tema de de agenda de de bueno de documentos en Word, Excel, ETC entonces esta es una plataforma que nos da como cuatro opciones para potencializar todo el tema del smartphone hacia otra pantalla justo porque soporta esta plataforma ReadyForce está integrando ese mando a Bluetooth que tiene una opción de AirMouse mouse aéreo entonces van a tener un botón de Hope entonces de una vez presionan el botón y ya tienen la la pantalla inicial de ReadyForce con las cuatro opciones para el tema de gaming para el tema o sea ustedes simplemente se mueven en el aire y eso se les va a ver reflejado en mi cursor en el televisor o en la pantalla ETC o sea que me puedo olvidar del cable Karen porque acá están que pregunten sí entonces bueno adelantándome entonces tenemos ese ese control Bluetooth remoto que es uno de los accesorios el segundo accesorio es un cable HDMI que también puede conectar el teléfono por cable HDMI a una pantalla o monitor y tercero la buena noticia es que también soporta ReadyForce Wireless hablando de Motorola 20 pero entonces se pueden olvidar del cable si tienen un televisor que soporte protocolo Miracast se olvidan del cable se olvidan de tener que tener el teléfono al lado o algo porque tienen un control un mando Bluetooth y pueden interactuar con todo lo que ya nos ofrece ReadyForce de una manera pues más sencilla olvidándonos del cableado olvidándonos de estar cerca de los monitores nada de eso buenísimo bueno y los amantes de por así decirlo de todos estos live y Andrés que le encantan las selfies y demás y hasta y hasta cantar tengo entendido que la plataforma permite tener un poco como el equivalente al teleprompter en el computador al conectarlo para durante el live tener como esa copialina que le ayuda a uno a saber qué debe decir y qué no a ver creo que no estoy entendiendo muy bien cuando cuando me conecte ReadyForce ¿cierto? ReadyForce exacto puedo hacer el live y usar el teléfono como si fuera una cámara web y tener en la pantalla de mi PC todo todo lo que necesito decir y demás y los medios de apoyo eso es una realidad sí justo bueno justo es que yo creo que me faltó aclarar tres puntos es que tenemos varias modalidades de ReadyForce ReadyForce Wireless que es la que les estaba comentando que lo soporta en Motorola 20 Pro pero este también soporta el ReadyForce cableado que es el que conocíamos con G100 entonces por eso también se incluye el cable HDMI porque alguien quiere utilizarlo de manera normal y conectando el teléfono con HDMI USB tipo C y adicional a esos dos modalidades de ReadyForce viene una tercera que es la que comentas que es ReadyForce PC entonces ReadyForce es la que te permite hacer la copialina como bien llamas entonces básicamente ¿cómo funciona ReadyForce? si funciona a través de la red wifi es decir sincroniza el PC con el teléfono utilizando la red wifi es importantísimo que ambos tanto PC como teléfono estén en la misma red wifi y de esa manera solamente con un código QR se sincronizan los dos entonces al sincronizar me va a aparecer un escritorio de trabajo que justo la ventana que le aparece aparece en el PC es con la IP wifi que crea de alguna manera la plataforma ReadyForce sí entonces inmediatamente me aparece esa ventana con la IP wifi como es que tengo de trabajo tengo todas las aplicaciones del móvil todo lo que tengo acá me aparece aquí no tengo que adicionar ningún accesorio como si lo veíamos antes que un teclado bluetooth porque estoy utilizando ya toda la estructura del PC en sí entonces ya tengo aquí el teclado tengo el mouse tengo todo y puedo hacer mil cosas puedo visualizar videos de YouTube elegir si quiero escucharlo por los parlantes del laptop o por los parlantes del teléfono puedo pasar de un lado a otro documentos puedo ver aquí en el espacio de trabajo las notificaciones del teléfono puedo acceder a cualquier aplicación del teléfono puedo utilizarlo como webcam también importantísimo es compatible con todas las aplicaciones webcam y obviamente con mejor resolución y demás puedo tengo una opción de espejo entonces puedo utilizar el escritorio de trabajo opción espejo y si utilizo la opción espejo me aparece todo lo que se hace en el teléfono me va a aparecer en una ventana en el PC que a mí me parece muy útil por ejemplo para temas de soporte o explicar a alguien vea se mete aquí y hace esto entonces esa opción espejo por ejemplo a mí me ha servido muchísimo entonces eso es lo que nos proporciona más o menos a grandes rasgos Ready for PC que también lo soporta el Motorola S20 Pro pero si hablo del Motorola S20 Lite aquí sí de esas tres modalidades Motorola S20 Lite soporta solo Ready for PC para aclarar un poco en el mundo o en el marco de Ready for perfecto perfecto no pero espectacular Felipe si de pronto no sé mi teléfono necesito cargarlo urgentemente pero a la vez seguirlo usando dejo el teléfono cargando a un lado y sin embargo a través de la PC puedo seguirlo usando y accediendo a todo y haciendo todo lo que necesite hacer con él muy interesante creo que los casos de uso que se pueden prestar son amplios y son bien bien chéveres está increíble o sea un nivel de convergencia que cambió muchísimo del 100 a este o sea muy bueno muy muy bueno ahora algo que muchos preguntan y hace un tiempo estaban en el chat es ¿quieren saber especificaciones de las baterías? hay algunos que les encantan los numeritos entonces acá les damos les damos gusto a todos total es que hay algunos que les gustan los numeritos me dice Felipe bueno a los que les gustan a mí también me gustan los números es verdad claro entonces bueno a los que les gustan los números importante mencionar entonces la capacidad en batería de Motorola es de 5000 miliamperios hora para aquellos que les gusta tener muy claro eso adicional en la caja que me faltó con la pregunta anterior ¿qué se está incluyendo en caja? para ambos equipos por supuesto que se incluye el cargador no es un cargador convencional estamos hablando de un cargador con tecnología de turbopower o turbocarga de 30 vatios que es también un punto importante recuerden que a medida que tenemos mayor vatiaje pues vamos a cargar más rápido eso es un punto fuerte y ese turbopower eso es lo que nos permite no gastar o invertir nuestro tiempo en la carga sino dedicarnos a lo que realmente nos gusta que es jugar que es tomar fotos que es compartir videos en tiktok y demás entonces esa es la apuesta con Motorola H20 Live si hablamos de Motorola H20 Pro o sea para dejar las cosas claras no solo incluye el cargador sino cargador de carga rápida algunos otros por ahí podrían aprender una leccioncita o dos pero buenísimo 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 que no solo lo incluyan sino que incluyan el de la carga rápida para aprovechar esa ventaja del teléfono buenísimo eso justo y en el caso de Motorola H20 Pro la apuesta en batería es 4500 miliamperios otra vez cargador incluido en caja de 30 vatios esas son las dos apuestas en amperaje miliamperios con un Snapdragon 870 ya que ahí está el balance ahí está el balance porque en este caso la combinación es con un Snapdragon 870 entonces por eso es ese balance con la batería y en este caso es un Midiatek G95 que es muy bueno también somos muy fanáticos de las cosas que hace Midiatek etcétera pero sin embargo hay que entender que a los que nos gustan los numeritos que un menor amperaje no significa una menor duración de la batería si uno tiene claro qué procesador es el que lo está acompañando porque ahí tenemos el cerebro administrando muy eficientemente la energía del dispositivo de acuerdo buenísimo esa noticia es toda una combinación ¿no? es unas con otras más la pantalla y demás y obviamente lo que decía Karen el uso que se le dé pues también determina porque los usuarios ultra intensivos pueden llegar a drenar la batería más rápido que el usuario del común muy cierto no pero pues con una pantalla de 144 Hz HDR10 o sea imagínense qué uso se le va a dar a ese yo ya o sea Call of Duty y de una y ahí me quedo Fortnite lo que sea pero uno ahí se queda es el dispositivo ideal para ese tipo de cosas total bueno y otra de las cosas que ayuda precisamente a que el dispositivo se mueva mejor son las actualizaciones a nivel de seguridad y también del sistema operativo hablemos de eso ¿qué podemos esperar en esta nueva serie o familia? Bueno creo que ese fue un punto en el cual nos enfocamos muchísimo para serles honesta porque habíamos recibido varios comentarios obviamente nosotros hacemos estudios e investigaciones de mercado entonces nos encontramos con que eso sigue siendo una preocupación o no ya vemos la preocupación una demanda constante del usuario y justo la idea fue proponer algo diferencial hablando de este punto de precio con familia H entonces en este caso lo que logramos fue garantizar dos actualizaciones de sistema operativo es decir está siendo lanzado con Android 11 y se actualizará Android 12 y Android 13 posterior dos actualizaciones que eso comparado con otras familias pues ya vemos ahí un diferencial sin ahondar mucho en detalle y segundo también el tema de actualizaciones de seguridad o lo que conocemos generalmente en la industria como parches de seguridad y esta apuesta sigue siendo por dos años parches de seguridad bimestralmente entonces cada dos meses los usuarios van a recibir una actualización de parches de seguridad en ambos equipos de la familia Motorola Edge y punto tres adicional en temas de software y seguridad hay una apuesta de valor agregado aquí con la familia Motorola Edge y es hablando de Tinshio Tinshio es de alguna manera una solución justo no sé si algunos ya la conocen porque en Lenovo se ofrece con todo el tema de PCs y aquí en del lado de Motorola también se está empezando a trabajar con Tinshio que es esa solución de valor agregado en cuanto a seguridad entonces hay un tercero que trabaja por actualizar temas específicos para proteger el equipo contra malware contra virus pero algo ya mucho más fuerte en sentido de seguridad de ese tema entonces es más o menos la apuesta de Tinshio y adicional pues también es como si se comprara una garantía extendida o también tiene el usuario la opción de poder cotizar por un precio adicional una licencia adicional más temas de seguridad adicional entonces esa es la idea de Tinshio entonces por primera vez lo tenemos aquí en Colombia con familia Motorola Edge la posibilidad de tenerlo disponible obviamente eso a nivel comercial todavía está ahí determinándose dónde va a salir dónde va a aparecer las opciones para la licencia pero pero sí la familia Motorola Edge ofrece esa posibilidad que antes no teníamos en otra familia super chévere Karen veo veo una pregunta pasar y pasar varias veces y es las otras familias van a desaparecer o sea les puedes dar por así decirlo esa tranquilidad a los usuarios claro que sí no ustedes me asustan no nadie va a desaparecer tranquilos que aquí estamos de alguna manera lo que estamos aquí trabajando con familia Motorola Edge es nuestro reingreso al segmento premium estamos hablando de ese segmento que nosotros antes cubríamos los que son motolovers sabrán con familia Z entonces de alguna manera aquí estamos otra vez marcando nuestro reingreso al segmento premium pero en paralelo seguimos obviamente trabajando con familia franquicia E con familia G que es una familia tan importante a nivel producto y comercialmente hablando para Motorola entonces para aquellos usuarios de familia E o para aquellos usuarios de familia G pueden estar completamente tranquilos que son dos familias que van a continuar se va a continuar trabajando en mejoras en evolucionarlas y se sigue trabajando en sí en actualizaciones para esas dos familias y esta buena noticia es que adicionar a esas dos familias tenemos una nueva familia que es Motorola Edge para ese segmento pues un poco más alto esa es la buena noticia es importante eso porque o sea yo estaba preocupado porque en Techcetera lo que nos pasa es que sale cualquier nuevo dispositivo y Samir le gusta a Felipe no le gusta a mí no me gustó y es la pelea pero cuando sale un G los tres como muy bueno o sea no es chiste es como de las pocas cosas en los que todos en Techcetera siempre estamos de acuerdo cuando sale un G es muy bueno ya sigamos peleando por todo lo demás sigamos agarrándonos por todo lo demás pero es como siempre ha sido como el más equilibrado siempre ha sido como el que vas a la fija a recomendar el que vas a la fija a que la persona va a quedar contenta por mucho tiempo entonces es como de los pocos dispositivos en los que Felipe nunca peleamos como que todos estamos de acuerdo sale un nuevo G y todos como bien ya 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 entonces buenísima esa noticia porque o si no tenía yo por el futuro de Techcetera acá estaba yo preocupado por cómo iba a evolucionar esto pero buenísimo buenísima esa noticia que sigan esas gamas Karen y hablando del presente están preguntando la disponibilidad y los precios ahí te voto esa papita caliente bien caliente ¿no? bueno disponibilidad van a estar disponibles en principales operadores almacenes de cadena grandes superficies retailers del país no desde este momento sino en en a corto plazo creo que en un par de semanas van a estar disponibles y sobre precio ahí sí ahí le le voy a echar toda la culpa a Ariel aunque no está acá pero no tengo permitido hablar de precio la verdad la estrategia comercial que se está tratando de de ejecutar es una vez se tengan los equipos ya disponibles en tienda física se va a dar la confirmación de precio sugerido al público perfecto perfecto bueno a mí me quedó súper claro no sé Andrés si tiene alguna otra pregunta no a mí también me quedó claro y creo que quiero destacar un par de cosas con lo de los accesorios con lo de las actualizaciones de dos sistemas dos versiones de sistema operativo con la calidad de los materiales yo invitaría a que la gente pensara una cosa y es el precio que paga hoy le da celular para rato eso es muy importante y es algo que la gente rara vez pregunta cuando va y compra un teléfono y es creo que una de las preguntas más pertinentes hoy y es oye y esto actualiza cuántas versiones me garantiza ese tipo de cosas son muy relevantes entonces así como el nivel de amperaje de la batería tiene que verse en contexto con el tipo de procesador el precio también tiene que verse en contexto con las actualizaciones accesorios y servicios agregados entonces creo que está súper interesante de mi lado quedan las la única duda puntual que yo tengo Felipe es cuándo lo vamos a tener en el escritorio cuando vamos a tener los dos claro esa es como la única duda puntual que me queda pero por lo que Motorola está apostando y lo que está trayendo muy interesante se está moviendo esa gama alta de una manera bien interesante y muy interesante la propuesta bueno Karen y para los que tienen Guayabo con los motomods definitivamente es un cambio es un paso que hay que dar ¿no? otra vez los que tienen Guayabo con los motomods porque vienen de motoceta definitivamente esto es una gama que sí se va a quedar y que seguramente le va a dar al usuario un nivel de interacción muy interesante gracias a ReadyFor ¿no? sí lo que pasa es que vemos que la industria está continuamente cambiando más lo que demandan los usuarios en ese segmento alto y justo la apuesta es con ReadyFor y esa convergencia como lo decían más hacia el lado de software para potencializar el espacio productivo ahora que eso nos dio de pronto algunas aristas adicionales para trabajar en temas de evolución en el teléfono entonces de alguna manera también yo sé que hay algunos usuarios que venían de familia Z y mucho aunque Motorola es una empresa con una estrategia global las decisiones se toman locales entonces para dar como un poco de claridad sobre el camino la apuesta de Motorola localmente en Colombia es en ese segmento con familia Motorola de Motorola es que usted era un motocetal yo me acuerdo yo me acuerdo que con esos mods iba para arriba y para abajo era muy buen teléfono pero usted era el más defensor yo recuerdo no voy a decir era porque todavía el proyector funciona y con HBO Max o sea le cuento no y si a eso nos vamos creo que incluso a hoy Felipe me corregirá pero pocos teléfonos de gama alta son tan delgados como era ese teléfono por ejemplo yo recuerdo que era extremadamente delgado hoy hay muchos teléfonos que no logran ese nivel de diseño tan slim tan interesante que llegó a tener oiga y me gusta esa afirmación porque tengo entendido que esta familia es supremamente esbelta no Karen no nos dijiste cuánto medían creo que son 8 milímetros si menos menos de 8 milímetros la verdad la apuesta son equipos muy delgados en el caso de Motorola es 20 pro es uno de los equipos más delgados tradicional en paralelo es muy liviano ok creo que Karen me está teniendo algunas fallas pero ah ya ya volvió ya volvió no les estaba diciendo que si la apuesta específica por ejemplo en el caso de Motorola es 20 pro es un equipo muy delgado menos de 8 milímetros de grosor de espesor y a su vez eso también nos lleva a tener un equipo muy muy liviano perfecto bueno no Felipe como refrigera un 1870 en 8 milímetros una pregunta muy pertinente que tal eso está buenísimo no pero está buenísimo eso o sea que sean capaces de entregar tanta potencia en un factor tan delgado creo que eso eso va a estar bien interesante no creo que está está chévere está chévere eso está buenísimo las pruebas las pruebas van a estar muy buenas además porque no es solo el teléfono es la convergencia con el resto de las plataformas pero bueno creo que ya hemos llegado al final muchas gracias Karen muchas gracias a la audiencia tengan paciencia porque muchos quieren irse por ejemplo a la tienda de Portal 80 a verlo todavía no está disponible así que espérense unos días precisamente porque según decía Motorola además hay sorpresas en el lanzamiento o me equivoco Karen no estás en lo cierto lo que nos dijeron entonces qué sorpresa pensé que nos iba a dar algún hashash pero bueno la chiva la chiva que no la iba a dar acá bueno lástima bueno muchas gracias a ustedes por la invitación yo más que encantada de compartir este espacio con ambos y bueno un abrazo y saludos a todos los que nos escucharon perfecto que estén bien chao chao hasta luego que les vaya bien a todos